Antes de ir al club, recuerda que es obligatorio reservar tu acceso desde la aplicación VivaGym para así poder asegurar el cumplimiento de aforo reducido por tu seguridad y la de todos. Si reservas una actividad dirigida, tendrás el acceso al club desde 15 minutos antes del inicio de tu clase. Desinfecta tus zapatos. Coge un guante para teclear el pin y márcalo. Tira el guante en los contenedores destinados para ello. Desinfecta tus manos al acceder al club. En el club tendrás taquillas habilitadas para dejar tus cosas. Desinfecta la taquilla tras su uso. Coge papel y gel para hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Durante este periodo no está habilitado el pago en efectivo. Recuerda desinfectar la máquina tras utilizarla. La toalla es obligatoria en el gimnasio. Tendrás que llevar una toalla para la máquina y otra para ti. Mantén la distancia de seguridad en todo el gimnasio. Encontrarás máquinas deshabilitadas y diferentes señalizaciones para que sea sencillo. Recuerda desinfectar las máquinas tras su uso. Encontrarás vincis deshabilitadas para mantener la distancia de seguridad. Recuerda desinfectarla tras su uso. Se ha reducido el aforo para mantener la distancia de seguridad. Recuerda desinfectar el material tras la actividad y el uso obligatorio de la mascarilla cuando no estés entrenando. Dispondrás de señalización para mantener la distancia de seguridad. Utiliza el material habilitado para esta zona y recuerda desinfectar el material tras su uso. Deshabilitamos algunas estaciones de entrenamiento y aumentamos la separación entre máquinas para respetar la distancia de seguridad. Deshabilitamos algunas estaciones de entrenamiento y aumentamos la distancia de seguridad. Deshabilitamos algunas estaciones de entrenamiento y aumentamos la distancia de seguridad. ¡Gracias!